¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Hoy llegamos al cuento número 200. ¡200 cuentos, 200 días! ¡Estoy muy feliz! ¡Gracias por verlos! El Sanyasi había llegado a las afueras de la aldea y acampó bajo un árbol para pasar la noche. De pronto llegó corriendo hacia él un habitante de la aldea y le dijo ¡La piedra! ¡La piedra! ¡Dame la piedra preciosa! ¿Qué piedra? Preguntó el Sanyasi. La otra noche se me apareció en sueños el señor Shiva. Me dijo que si hoy venía aquí afuera de la aldea al anochecer, encontraría un Sanyasi que me daría una piedra preciosa que me haría rico para toda la vida. El Sanyasi reboscó en su bolsa, extrajo una piedra y dijo ¡Probablemente se refería a esta! ¡Me la encontré el otro día en el sendero del bosque! ¡Claro! ¡Tenla! ¡Puedes quedártela! El hombre se quedó mirando la piedra ¡Ahhh! Con una cara de asombro ¡Wow! Era un diamante Tal vez el mayor diamante del mundo Pues era tan grande como la mano del hombre Tomó el diamante y se marchó Pasó la noche dando vueltas en su cama Totalmente incapaz de dormir Al día siguiente al amanecer Fue a despertar al Sanyasi Y le dijo ¡Dame la riqueza Que te permite desprenderte con tanta facilidad De este diamante! ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!